Hola queridos fascinantes, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de un vídeo que hice hace tiempo en el que os hablaba de 5 rutas que hacer en Madrid? Pues os pregunté si queríais más rutas en esta comunidad y la respuesta fue un ánimo. Todos dijisteis que sí. Eva, hubo solamente un comentario. Bueno, pero cállate que ellos no lo saben. Bueno, aunque mi compañero Raúl sea un chivato, no se podrá negar que todo el mundo que comentó, pues pidió más rutas. Así que nada, aquí os he traído 5 rutas más que hacer en Madrid. Para empezar, o mejor dicho, para seguir, nos vamos a ir hasta el pueblo de San Mamés, muy cerquita del de Buitrago de Lozoya. Desde aquí, desde el pueblo, parte un sendero de unos 4 kilómetros que llega hasta un salto de agua de unos 30 metros, conocido como la Chorrera de San Mamés. Después de hacer estos 4 kilómetros, habría que volver sumando otros 4 kilómetros, lo que suman un total de 8 kilómetros. La segunda ruta, más que ser una ruta, es un paseo apto para vaguetes y también para personas mayores y niños. Es la que se llama como ruta del Pinar de las Gariñas que discurre en Buitrago de Lozoya. Se trata de 4 kilómetros en los que, bueno, pues se atraviesa el Pinar y hay que torcer a la izquierda al llegar a unos edificios. Hay que torcer hacia el embalse y no seguir porque si no alargaríamos la ruta, ya que esta ruta se puede alargar hasta 12 y 20 kilómetros. Oye, Raúl, ¿tienes ese anillo que te presté la última vez? Solo quiero verlo un momentito. Sí, sí, claro, toma. Oye, vale, perdón, lo siento mucho, es que ese anillo, es que me pierde. Bueno, vale, rutas de Madrid. Vale, la tercera de ellas es la conocida como el Tolmo de la Pedriza. Se trata de una ruta de 8 kilómetros que empieza desde un lugar llamado Contocochino, que como os digo, no se trata del canto de un cerdo, sino de un sitio colindante con Manzanares el Real, y llega hasta el conocido como el Tolmo, que es una piedra muy grande que se desprendió de una montaña que alcanza hasta las 500 toneladas. Es impresionante de ver. Para hablar de la cuarta ruta de las que os voy a hablar hoy, hay que irse hasta Cercedilla. Allí se encuentra la conocida como Calzada Borbónica. Se trata de una ruta que construyó Felipe V para comunicar el Palacio de la Granja de San Idefonso con Madrid a través de la Sierra de Guadarrama. La parte de esta ruta que se conserva en la Comunidad de Madrid parte desde el aparcamiento de Majavilán y termina en el puerto de la Fonfría. Por último, pero no por ello menos importante, nos vamos a ir hasta el Parque Nacional de Peñalara para hablaros de la ruta a la Laguna Grande. Se trata de un sendero de unos 6 kilómetros, 3 de ida y 3 de vuelta, en forma circular, que desembocan en la conocida como Laguna Grande. Una extensión de agua de origen glaciar que se encuentra a los pies de las cumbres de Peñalara. Esta ruta además, si queremos, la podemos alargar hasta llegar a la Laguna de los Pájaros, en cuyo caso ya habría que tener mejor condición física, ya que se trataría de una ruta de 11 kilómetros que acumula bastante desnivel. Bueno chicos, pues estas son todas las rutas, ya sabéis, si queréis ver más podéis ver el vídeo anterior y bueno, si tenéis alguna sugerencia dejádnosla en comentarios. Ya sabéis también, si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!